Buenas tardes a todos, bienvenidos... ...y el motivo de la convocatoria hoy lunes 1 de julio... ...no es otro, que es de informar acerca de la programación... ...de actividades culturales y de ocio... ...que desde la Delegación de Cultura... ...y con la llegada del mes de julio... ...vamos a tener en nuestro municipio... ...empezamos con novedades, empezamos por el cine de verano... ...y este año se llevará a cabo en el mes de julio... ...los días jueves 4, 11, 18 y 25 a las 10 de la noche... ...hemos querido acercar el cine a nuestros pequeños... ...y a nuestras pequeñas, para pasar una velada en familia... ...llivándolo a diferentes localizaciones del pueblo... ...el jueves 4 de julio y en la plaza del ayuntamiento... ...tendremos a Tadeo Jones 3... ...el jueves 11 de julio y en el parque Rafael Alberti... ...tendremos a Todo Tren 2... ...el jueves 18 de julio y en la plaza del jardín... ...tendremos el Hotel de los Líos... ...y para finalizar el jueves 25 de julio... ...y en la barriada Antonio Vega... ...tendremos mi amigo Lilo, mi amigo el cocodrilo... ...seguimos desde el cine... ...nos vamos hasta el yacimiento arqueológico de Okuri... ...que este verano va a acoger dos sesiones de astronomía... ...el jueves 11 de julio y a las 10 de la noche... ...tendremos la primera observación astronómica... ...de la mano de Francisco Gálvez... ...astrónomo, planetarista y director del Aula del Cielo... ...Observatorio Astronómico del Torcal de Antequera... ...estas observaciones nocturnas... ...tienen dos objetivos prioritarios... ...el primero, conocer y disfrutar el cielo a simple vista... ...y así con la ayuda de láseres verdes profesionales... ...conocer en el cielo las principales figuras estrellas... ...el carro, la polar... ...el segundo objetivo de la noche... ...es observar y aprender sobre objetos del sistema solar... ...con potentes telescopio... ...las entradas pueden adquirirse... ...ya a partir de mañana 2 de julio... ...en el centro de visita del yacimiento arqueológico... ...de 9 a 2 del mediodía... ...y su precio son de 6 euros... ...también pueden conseguirlas llamando al teléfono... ...670-24-1717... ...el aforo es limitado en cada sesión... ...para 60 personas... ...para la preservación del patrimonio... ...habrá una segunda observación astronómica... ...y será el jueves 22 de agosto... ...y a las 10 y media de la noche... ...bueno, del yacimiento de Okuri... ...nos vamos ahora a la Plaza del Jardín... ...donde el viernes 12 de julio... ...y a las 10 de la noche... ...podremos disfrutar, bailar y cantar... ...con un concierto... ...que nos llega desde el programa... ...planeamos de la Fundación Provincial de Cultura... ...de la Diputación de Cádiz... ...Rey Lagarda... ...rock cover 80-90... ...es un grupo de rock... ...que hace música de los 80 y 90... ...y seguro nos lleva a esa época... ...y lo vamos a pasar muy bien... ...y bueno, para finalizar... ...desde el 3 de julio... ...y hasta el 31 de julio... ...en la Sala de Exposiciones Municipal... ...se exhibirá la exposición... ...el hierro y la voz... ...del artista Joseba Godson... ...Joseba expone su proyecto de escultura... ...basada en la filosofía del obsteto vocal... ...en el Centro de Interpretación... ...de la Historia de Urique San Juan de Letrán... ...podremos visitar la exposición de pintura... ...momentos de luz... ...de Anabel Isabel Casas... ...ella define sus obras como abstractas... ...con formas orgánicas... ...y elaboradas con pinturas acrílicas... ...aplicando técnicas mixtas... ...y bueno, pues ya solo me queda invitar al pueblo de Urique... ...invitar a la comarca, a la sierra... ...a disfrutar y participar de estas actividades culturales... ...y de ocio... ...y desearle un feliz mes de julio... ...y también de inicio de vacaciones para algunos... ...gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!